Gracias. Canjicón y Verde Mar es Canjicón camisa azul y Verde Mar es camisa preta. Los dos boleros vestidos de rosa, de pinky. Eita, no, estos muchachos que gustan de vestirse de rosa es complicado, ¿no? Campo lindo y maravilloso. Está este linda grama. Muy bonita grama, ¿eh? A pesar que tuvo llogo, llovió y todo, mas la grama está espléndida. Buena grama. Ah, tiene que tirar fotos, sí, vamos a tirar fotos dos times. Bueno, Gracias. 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 Ahora hacemos fotos. Vamos a comenzar. Va a comenzar el primer jogo del campeón empresarial, ¿eh? . está todo certo todo bonitinho hay comenzar comienza el juego Kanji Kong y Verde Mares gráfica Verde Mares camisa azul Kanji Kong Verde Mares camisa preta viene avanzando Kanji Kong yoga para atrás con Marcio viene Marcio ahí una marcación ahí se fue a bola ahí lateral viene saliendo Chico con el golero el golero es Frankie Bruno ah Bruno Bruno si si Branca Kanji Kong Bruno pega bola ahí viene avanzando Kanji Kong Tian con la bola lindo pasa para allá no consigue controlar y la bola sale por el lateral primer minuto y 30 jogados viene avanzando viene avanzando viene saliendo ahí lateral Marcio va a jugar ahí con el golero Branca Kanji Kong si vos se no fue comer en esa churrascaría no puede dejar de ir va y comala no Kanji Kong que ten las mejores carnes y un atendimiento especial eh Branca abrazo Branca y a todos los amigos da Kanji Kong que está en la Rúa 418 ahí en la esquina da Credit Foss ahí lembré ahí cayó escorrega viene avanzando ahí escorregó Maizuna ahí por hacer una llogada de Lullo no salió y vamos que vamos viene saliendo ahí lindo pase para opa marcando ahí fuerte ahí está amorciño ahí perdió un parce y ahí penalti penalti de a los tres minutos y Vinci penalti una llogada perigosa que entraba solito ahí quien que va a chutar va a ser L corazoncito dociño no dociño dociño gol 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 es verdad de artiliero do amor Jonathan abre o marcador y no feis corazoncito oh Jonathan esqueció corazoncito eh uno a cero para gráfica verde mares de penalti Jonathan viene avanzando Kanji con tiang ahí avanzando ahí tiró pega no no dice no hay mano dice Oshui sigue la jogada viene ahí ahí está parando Yogo va a venir a conferir aquí ¿sí? Gracias por ver el video. Y hay penalti marcado por Olluiz. Más un penalti. Que va a ejecutar ahora. Va a chutar. Chutó. Gol. Gol. Gol de Kanjikon. Oh, Joan, que feisí, Joan. Joanciño Piketty. Ese hombre es al autor do gol. Y ahí, brigado aquí a, nos asesora de imprensa, Luz, que nos está colocando aquí los números en las planillas. Mucho trabajo impresionante y mucho bom. Falta ahí. Sale llegando Marcio. Largo pase. Don Luis Carlos. Y ahora va y para afuera. Viene saliendo. Gráfica Verde Mares. A las manos dos goleros ahí. Viene saliendo. Kanjikon. Pasa uno. No salió a bola. Ahora sí salió. Ahí, lateral. Bruno con la bola. Bueno. Ahí, lateral. Va a venir el lateral. Feito. Yoga para atrás. Beto Careca. Camisa nove. Daniel salió jogando. Ahí está. Jonathan. En la marcación Marcio. Y hay falta, dice Olluiz. Falta, dice Olluiz. Dos. Navarrera y dos para ejecutar ahí a falta. Daniel que va a shootar. Shootó Daniel. Pega Navarrera. Y ahí, lateral. Viene saliendo Daniel. Chico. Viene el centro ahí. Tion, joga rápido ahí para Piquetinho. Largo pase. No consigue controlar a bola. Luis, y va a ir para afuera. Está con los goleros ahora, sí, Bruno. ¿Cuántos minutos yogados tenemos? A ver. Dez minutos yogados de este primero tempo. Ahí pegó en Beto Careca. Y ahí saque de área ahí con los goleros Bruno. Viene ahí. Oh, Johnny. Perdió a bola. Ahí. Va a ir para hacer lateral. Jonathan. Luis. Ahí. Abre para otro lado. Viene el lance. Y sae Johnny. Y recupera esa bola. Un chute perigoso. Sigue jugando Johnny. Volta. Johnny nuevamente con una bola. Uno a uno, Yogo. Primero tempo. De este campeonato empresarial. Marcio. Largo pase. Para con los peitos. Careca ahí. Va ahí. John Cigna ahí. Beto Careca. No te pase de marcación ahí. No ha ido. Danielia ahí lateral. Viene un lance. De cabeza ahí. Gian que recupera. Va ahí. Salva ahí. Daniel. A las manos dos goleros. Jhonny. Johnny. Viene saliendo con Marcio. Ti amo. Johnny nuevamente. Eberton. Cono golero ahí. No te empresa. Está todo normal. Dice ahí. Viene el lance. De cabeza. Salva ahí. Pegó. Y John Cinho. Largo pase. Para Beto Careca. Mal pase para atrás. Y recupera bola. Camisa número de Guillerme. No consiguió controlar la bola ahí. Beto Careca dio un pase cerrado. Todo igual. Uno a uno por en cuanto. Y los dos goles de penalti. Bien. Y qué golazo. Gol. Golazo. No por decir gol. Camisa nove. Roberto Balbinotti. Everton. Everton. Camisa oito. Aumento placar. Dois. Para Kanji Kong. Un para Verdes Mares. Viene saliendo golero Bruno. Viene el lance. Forte. Forte. Chico. No, no, no. La luz me mata ahí. Luis Enrique llegó mal. Viene avanzando Careca. Chutó. Bruno mandó escanteio. Oh. 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 Camisa. Nove. Viene el escanteio. De cabeza. Cabezo mal ahí. Hay otra vez escanteio. No, dice o sí. Saque. Bola, dice o sí. Ahí. Viene saliendo Bruno, golero. Reclamación ahí. Viene avanzando. Guillermo. Douglas. Pasó por un. Que escorrega. Chutó. Desviado. 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 Viene saliendo ahora. Calle con. Oh, Johnny Yoga ahí. Viene avanzando. Johnzinho. Para ahí. Largo pase. No consigue controlar a bola. Ahí. No consigue más. Dios. Dios. ¡Sai! Forte esa bola. Ahí. Viene corriendo. Rápido. Ahí Douglas. Viene Douglas. Va a ir a shootar. Ve. Defende ahí. Viene el escanteio. Luis Enrique Neumann. Más conocido como Luis Enrique. Ahí. ¡Falta! ¡Tiaun! ¡Tiaun está procurando cartón amarelo! Falta contra Guillerme. Va a venir. O Luis Enrique. ¿Qué va a ir a hacer? Dos navarreras. Largo pase ahí para Daniel. Daniel Yoga para el otro lado. ¡Shutó! Sin dirección. Y la bola va para afuera. 17 minutos 42 para Kanjikon. Uno para Verdes Mare. Es Jonathan. No, dice hoy. No ten falta. Vine saindo. Kanjikon. Jonzinho. Careca ahí. Beto Careca. Tenemos Beto Careca y Beto. Beto. Hoy. El 9 Beto Careca, ¿no? Sí. Balvinotti. Beto Careca, Balvinotti. El 10. El 10. Chutó. Camisa número 10. Ahí. Bruno de cabeza. Controló. Chutó. Jon. Ahí, mano. Y le voy a primer amarelo. Ahí. Oh, tío. Estaba pidiendo, tío, para elevar amarelo ya, ¿eh? Hay falta ahí. Está ahí jogando Luis Enrique. Chico. Falta, dice Olluis. Hay falta. Perigosa. Jonny está arrumando ahí a barrera. Tres la barrera. Grande, Tito Amaral. Forte abrazo, mi amigo Tito. Saudade, amigo, que no aparece. Pero los clubes vienen, lances, ¿no? Pase errado. Avanzando ahí. Y a las manos, Olloni. Viene avanzando ahí. Viene avanzando ahí. Ah, no, hay uno. Ah, no, este está privado. Ah, no, sí, 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 sí. No, más está, está saliendo aquí. No te pasé. Es el mismo link que ten que actualizar. Ahí te paso de nuevo por las dudas. Espera ahí. Viene avanzando ahí. Y a las manos, Olloni. Y a las manos, Olloni. No, 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 no. A este no tengo. ya vamos a seguir aquí con los jogos estamos mandando aquí un líquido y Johnny manda para afuera vamos a pasar el link nuevamente para los amigos aquí Marcelo Quillo, Chapa ve si pega o tián grande Chapa, abrazo Chapa querido quinta feira Maradona Bostalaí para nos tomar una gelada dice Tito, grande Tito vamos a tomar una gelada sí señor, con certeza aquí vamos a pasar o linky que las personas no están consiguiendo accesar ahí dice que está con publicidades sí, hay un linky con publicidades son los patrocinadores y ahora vamos a pasar aquí vamos a ver aquí está ah, entendí ahora ahí está Everson ahí te mandé un nuevo linky el otro linky es el mismo linky eso que tienen que actualizar para poder asistir a Pessoa porque estamos este pasando los anuncios de los patrocinadores y viene avanzando ahí Alemán ahí todo igual cuántos minutos ya vemos ahí 23 minutos llegado viene saliendo Marcio MJB Contabilidades precisa un contador ahí MJB Contabilidades resolve sus problemas Bruno viene saliendo viene el lance es peito ole ahí que grande ese peito Don Luis Carlos Johnny juega con Marcio Marcio con Johnny viene ahí y va a las manos del golero Bruno 24 minutos 30 jogados recupera bola ahí largo pase solito ahí Beto Careca tres la marcación recupera bola ahí Chico pasó por uno viene Chico viene ahí Jonathan Chico y falta no cobrar nada viene John siño va a ir a el escanteo Bruno manda para el escanteo 25 minutos 20 ya llegados va a venir va a venir el escanteo va a venir el escanteo viene el escanteo largo largo de más pasado o Johnny Branca ya sé hombre que o Johnny Branca Tito Fernet Branca viene avanzando Chico recu ahí choca para atrás ahí Daniel pasó ahí Alemán pasó de largo pasó viene ahí avanzando aquí está magro aquí sí no es irreconhecible viene avanzando Marcio ahí con Alemán solito ahí estaba no consigue dar o pase pegan a Amón y hay ahora falta para Kanji con 27 minutos yogados o Shirata acá reclamando ahí va a hacer ahí o Lance Albinotti Dona Barrera pasó ahí viene el lance nada saca ahí Daniel para afuera avanzando ahí rápido pasó por Balbinotti no pasa Balbinotti no dice aquí no pasa va a yutar y se fue para afuera porque Luis no consiguió pegar esa bola 28 minutos yogados o Gui parece Homero Simpson con esa barriga Gui que viene de recuperarse de una lesión fue cirugía ahora está de nuevo no campo yogando ahí todo igual 2 a 1 para Canjicón camisa azul Canjicón camisa preta verde mares gráfica verdes mares ahora no entiendo si la gráfica es verde mares porque usan camisa preta podría podría ser verde porque ahora cuando yo con inviolable quiero ver tiene que tirar moeda a ver quién va a usar colete y entra la figura número 14 dociño dociño acaba de entrar ahora para resolver los problemas en la defensa que está teniendo gráfica verdes mares ahí jonsiño viene jonsiño ahí girata viene avanzando ahí marcio no es marcio no banana y hay falta 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 contra gui que va a hacer él la misma falta viene jogando en el medio con gui nuevamente dociño joga ahí para evandro entró evandro también ahora viene dociño jogando gui dociño no se entendió ahí y seis y ahí lateral que manda girata para afuera dociño joga con gui douglas evandro gui dociño durmió más recupera esa bola ahí olha dociño jogada está está durmiendo godo dociño ahí viene seguindo gráfica verdes mares en la marcación marcio paredón girata que 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 hizo girata ese amague de girata ahí no fue nada evandro 31 minutos jogados lateral brancas brancas viene avanzando ahí solito guay espeja daniel en la marcación jonathan hay hay falta de joncinio oh manuel grande manuel dice tonafisio maya yogo para segundo creen no ten problema manuel estamos esperando amigo ahí siempre será bien 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 aquí en la cabina para transmitir los yogos estamos con saudades amigo sabemos que está pasando por una situación difícil y una cirugía y está en la recuperación malogo meliora ese manuel es grande paredón también brancas y entró pelea ahora o yogo puede mudar ahora viene pasando ahí solito bruno manda escanteo escanteo va a venir un escanteo shirata sai de cabeza gui 33 minutos yogados gui nuevamente gui marcio y sai brancas yogando john ceño no consigue pasar douglas marcio john ceño perdió bola y hay falta y cartón amarelo para camisa número de canji con luis carlos cartón amarelo pelé de cabeza ahí va solito joan y y acabo yogos acabo yogos acabo yogos y hay cartón amarelo para camisa número 8 everton primero tiempo acabó 2 para kanji con 1 para gráfica verdes mares 10 1 2 5 5 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 11 11 12 12 11 13 15 15 15 16 16 abrazo para mi amigo Gili grande Gili que dice sope la estrella do Valdinho olha so va a estrellar Valdinho en lo próximo jogo vamos a ver a estrella y va a comenzar el segundo tempo comienza segundo tempo 2 para Canjicón 1 para Verdes Mares y ahí gol gol de Pelé Evandro me estaban todos cumprimentando a Pelé y fue Evandro entonces camisa número 11 Evandro a los 30 segundos empata o jogo 2 para Canjicón 2 para Verdes Mares gráfica Verdes Mares que está de preto Evandro Evandro Banana que va a ir a hacer Jonsinho Jonsinho Banana viene avanzando Canjicón pierde Marcio ahí viene saliendo ahí Gui va Gui de nuevo va a chutar Johnny Gui de nuevo fuerte fuerte y para fuera saque de lado que va a hacer Bananas Gua Gua Alemón Lance a las manos de Bruno lindo chute ahí Doverton Daniel yoga ahí no sale la bola ahora manda para afuera o Branca Gui yoga con dosiño Patola yoga para atrás con Daniel Daniel yoga con Gui nuevamente viene avanzando ahí Evandro se perdió un gol cantado Evandro venía caindo por eso no pudo concretar Oshute a los 3 minutos 2 para gráfica Verdes Mares 2 para Canjicón 2 y 15 que será ese 2 y 15 Branca Daniel de cabeza dosiño que no llegaba el actor de Hollywood se llama eso es para cartón vermelio Lluís Girata o actor hollywoodense que va a elevar cartón amarelo por una falta contra Luis Carlos y quien va a ayudar va a ser Ogui va a ayudar ahora voy a encontrar va a venir el lance hay 3 navarreras Chutogui a colocar a las manos a las manos los goleros branca opa 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 viene o alemán va a chutar gol 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 de Canjicón 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 atrás golero trajo golero 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 4 4 4 para canjicón ¿Qué será eso? Viene más Andoguín ¡Ay! ¡Falta! ¡Falta! Contra aquí Está siendo ahí auxiliado por Luis Hay falta ahí O Flavio dice Flavio, sí, está piscando Estamos viendo eso Ya nos falaron eso Queremos ver qué es lo que está acontecendo Más de cualquier manera Os jogos están siendo grabados Que van en su totalidad Para evitar cualquier tipo de estos inconvenientes Va a hacer un lance ahí ¡Giii! Las manos dos goleros blancas Hay un revoleo ahí Viene saliendo Y hay falta Hay falta Y cartón amarelo Para Douglas Falta Y cartón amarelo Para Douglas Viene la falta ahí No consigue hacer ahí Ocalcaña Balvinotti Banana Una marcación Evandro Y ahí lateral Oalemón Y va con dos ciños Evandro No consigue pasar Hay marcación ahí Viene saliendo Kanji Kong Everton Falta 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 de Evandro Y cartón amarelo Para Evandro Cartón amarelo Para Evandro Va a hacer Balvinotti Tres Navarrera Viene un lance Cuatro Navarrera Pega Navarrera Upa Casi viene Gol Oito minutos Nove minutos Llegados ya De este segundo Tempo Cuatro Para Kanji Kong Dois Para Gráfica Verdes Mares Viene pasando aquí Largo pase Para él No llega Y a Isaque De gol Balvinotti Evandro O Alemón Evandro Viene Evandro No consigue concretar John Cinho Chuta John Cinho Pega en Douglas Y hay lateral Que viene Fasiendo Ahora Viene avanzando Balvinotti De cabeza Gol 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 De Kanji Kong Cinco Cinco para Kanji Kong Dois para Verdes Mares Tito dice Giri Quiero ver Treinando Novo Marta Roja Sete camadas Ese Tito está En Tudune Deis minutos Cincuenta y tres Yogados Va a yutar Daniel yuto Y manda para afuera Y ahí es Cantello Y hay reclamación Y hay cartón amarelo Para quien Cartón amarelo Para Si es para Teown Está fuera Teown Más un cartón amarelo Más un cartón amarelo Ahí no sé Para quien Fue Tres cartón amarelos Ahí Acho que uno Fue para O Gili O Teown No para Teown No para O Gui Douglas Está saindo Entonces fue Expulso Tenía Dois Fue Expulso Va a venir Escantello Para Afuera Pesual No sabemos Que está Aconteciendo Aquí Con A transmisión Que está Voltando Indo Y Voltando Más O Jogo Está siendo Grabado Va a estar En la Íntegra Así que No se Preocupen Que va a estar Todas las Jogadas Todos los Goles Tres Oje Viene el lance. Viene avanzando. Ahí falta, dice Luis. Falta. Y cartón amarelo. Más un cartón amarelo. ¿Para quién? ¿Para quién es el cartón amarelo? ¡Para Oteon! Y cartón vermelho. Más un cartón vermelho para Oteon. Y le dio un amarelo para Oteon y fue el vermelho. Sí. Dos cartón amarelo, más un vermelho. Fora Oteon. Viene avanzando. Gráfica Verdes Mares. De cabeza, sai ahí. Catorce minutos jogados. Daniel con Opeito. Joga para Chico. Chico con G. G, fora. Va a venir saque de gol. Viene avanzando ahí. Camisa número seis. Viene el lance. Pasó de largo para allí. Ogui con la bola. Vas ahí. Saca defensas ahí. 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 No se puede ver ahí la luz. ¿Qué atrapalha ahí? Ahí, 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 ahí. Y dice nada, dice el juiz. Son actores de Hollywood, ¿eh? Para, dice el juiz. Paró. Vamos a ver qué aconteceu ahí. De carro, ¿eh? Dice como va a elevar. Es un ataque. ¿Viene todo cierto aquí? Bueno, seguimos. Gui, pasa entre dos. Chico. Viene el lance. E, Bandrochuto ahí, camisa 9, no consigue contratar. Y la bola va para afuera. 17 minutos jogados. Viene avanzando, Kanji Kong. Ahora no. Chutó. Branca manda por el escanteo. Oh, Jute. Forte. Forte. Valvinotti. Va y ahí sale, oh, golero. Marcio. Johnny. Banana parece que se machucó. Entra, Gualemont está saliendo Banana. Daniel. Pega ahí. Gualemont. Balvinotti. Contró la bola. 18 jogados. Marcio. Está enrolando y falta, 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 dice el Luis. Viene corriendo rápido ahí. Gui. Gui con la bola. Llega con Chico. Chico. Chuta, Chico. Era para chutar, Chico, ahí. Alemón. Joanzinho. Dos de la marcación ahí. Joga para atrás. Con Luis. Luis con la bola. Marcio. Branca. Forte. De cabeza ahí, Daniel. Gui. Evandro. Vaya avanzando ahí. Lindo, 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 lindo. Chute. Don Jonathan y el golero controla. Viene avanzando ahí, Valemón. Balvinotti. Camisa número 8 jogando. Everton. No tem presa. Viene avanzando ahí. Luis Enrique no consiguió controlar la bola. Ahí lateral para el time de Kanji Kong. Valemón. O Alemón. Va a ser Alemón. Va a chutar. Pega los goleros. Viene avanzando ahí. Chico. Marcio. Paredón. Pega. Pega. Chico. Joga con Luis Enrique. Volta para atrás. Un alemón. Mal pase ahí. Bayuta. Chico. Desviado. Ahí saque de gol. Para Kanji Kong. 22 minutos. 22 minutos. 22 minutos llegados. Hay reclamación ahí. Ahí. Bien avanzando. Evandro. 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 5 para Kanji Kong. 3 para Verde Mares. 23 minutos llegados. Viene avanzando ahí. Sigue. Bola Marcio. O Alemón de cabeza. Malvinotti. Suiz. Va a chutar. Releído. Releído. Gol de Kanji Kong. Gol de Kanji Kong. 6 para Kanji Kong. 3 para Gráfica Verde Mares. Saca. ¿Y o Johnny? 24 minutos. Viene ahí Jonathan. Gui no consigue pasar. Abre por Alemón ahí. Dos alemanes. Uno de cada lado. Gui. Johnny. Daniel. Viene Gua Alemán. Viene avanzando ahí. Da algo pase por Alemán. Corto. Ficó para la devolución. Para Luis. Y se recupera. Gráfica Verde Mares. Evandro. Gui. Fora. Viene. Viene avanzando ahí. Kanji Kong. O Alemán. Pelé manda para el escanteo. 25.55. 25.55 jogados. Viene el lance. A las manos del golero Bruno. Viene saindo. Jonathan. Pasó. Viene Jonathan. Ninguém que entra. Va a ayudar aquí. Pega en uno. La defensa que es o Balbinotti. Sale jogando ahí. Kanji Kong. Johnzinho. Largo pase por Alemán. Pasó Alemán. Gol. 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 Gol de Kanji Kong. Aumenta. Siete. Oplacar. A los 27 minutos. Siete para Kanji Kong. Tres. Para Verde Mares. Gráfica Verde Mares. Tres. Evandro. Chuto. Pega ahí. En Balbinotti. Y ahí. A las manos del golero. Girata. Viene saindo Girata aquí con la bola. Largo pase por Alemán. Juliano no consigue controlar. Perdió a bola Girata. Va a ayudar. Y séalo ahí, Omarcio. Veintioito jogados. Va a venir el lance. Va a venir el lance. De cabeza no consigue controlar. No llega Pelé. Daniel. Evandro. Largo pase. Pega en Luisa. Y es Canteio. Para Gráfica Verde Mares. Viene avanzando. Yoga para atrás. Ahí viene el goleiro Bruno. Daniel. Pelé. John Cinho con la bola. Balbinotti. John Cinho. Va y John Cinho. Ahí. Largo pase. Ahí por Alemán. Va a chutar el bumper. Dio oportunidad de aumentar más su placar. Balbinotti. Va a chutar. Ficó la bola para atrás. John Cinho. Recuperó la bola. Yoga para atrás ahí. Con Luis. Veintinueve y treinta. Girata. Viene Alemán ahí. Viene Alemán ahí. Va a chutar. Chutó. Johnny mandó a escanteio. No. Parecía que fue escanteio, más no fue. Gualimón. Galbinotti. Perdió esa bola porque sale Bruno jogando. Se recupera Pelé. Evandro. Pelé. No controla. Y acabó. Acabó. Yogo. 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 Gracias.